La Muestra Internacional de Cine de Londres, London Film Festival, inició hoy con la premier europea de la cinta, Breathe, protagonizada por Andrew Garfield y Claire Foy. El director de la cinta, Andy Serkis, afirmó que es la historia más conmovedora que jamás ha leído. La historia, basada en la vida de los padres del productor Jonathan Cavendish, narra el romance de Robin y Diana hasta que Robin contrae polio y se queda completamente paralizado. La historia se centra en la determinación de Diana de mejorar la calidad de vida de su esposo con el apoyo de amigos y familiares en una narración conmovedora pero al mismo tiempo con sentido del humor. Desde Londres, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, corresponsal, Notimex.